¿Qué es el proyecto de la Concejalía de Sanidad? Que sepan todos los vecinos y vecinas que la salud es una prioridad política de primer nivel para nosotros y vamos a trabajar en eventos como este y en la defensa cada día de la reivindicación, como por ejemplo la más importante que tenemos que es el centro de salud del vivero, que seguimos todavía esperando que no solo que se ponga la primera piedra, sino la primera, la segunda, la tercera y la siguiente para tener un centro en ese barrio. Y este es un evento que lo hace y muy bien además, está muy bien ubicada, ya llevamos tiempo en este espacio y si veis veréis mayor comodidad, mayor complicidad si me pides opinión al respecto por parte de las entidades que forman parte. Están muy contentas de cómo se ha planteado este año y creo que va a haber una mayor presencia de vecinos y vecinas, ya se ve una abundancia de gente que va a llenar, seguro los están y desde luego por parte de nosotros estar contentos, felices y garantizar que vamos a mantenerlo en el horizonte por mucho tiempo. La salud no solamente es ir al médico, la salud es prevención para la salud, que es donde las concejaleas de salud tenemos nuestra responsabilidad y donde tenemos que hacer hincapié, por eso también es tan importante que estén con nosotros aquí colaborando concejaleas como la de deporte o la de igualdad, que también llevan muchas actividades respecto a la salud. Por tanto, como la marcha que se hace anualmente, que ya es una tradición, talleres de reanimación cardiopulmonar, cualquier tipo de charla, los talleres que se hacen fuera, pues que la gente vea que fue la hora tiene medios para prevenir la salud y para poner a tajar lo que en el futuro nos puede pasar. Las enfermedades se pueden resolver, no, pero sí que podemos prevenirlas con mucho tiempo de antelación, entonces yo creo que esto es lo que se intenta desde la feria, educar y concienciar para la salud. Una de las grandes, bueno pues lo hemos ido a lo largo del año, hablando con los medios, publicitándolo con los medios, son los talleres de reanimación cardiopulmonar para los niños pequeñitos, para niños entre 5 o 6 años que están teniendo mucho éxito en los coles, porque, bueno, a lo mejor un niño tan pequeño no es capaz de hacer una reanimación cardiopulmonar, pero sí conocerlo y sobre todo sí concienciar de que llame al 112, en caso de que sabemos que muchos niños son los abuelos los que los cuidan, los abuelos pueden tener una edad y pueden tener algún deceso en cualquier momento, ¿no? Pues que esos niños tengan esa capacidad de, no sé si salvarle, pero sí al menos de tener esa reacción de llamar al 112, como ya se ha demostrado alguna vez en prensa en algunos casos. Gracias.